O sea, ahora, ¡Hola Usores del YouTube! Estamos en una grabación de un juego, con los jugosos del TS Oye, ¿cuándo vayas a hacer los pititos, güey? No hay pititos, güey. ¡Ay, quiero pititos, güey! Bueno, bueno, bueno. Vamos, vamos, vamos. Hola, me presento, soy Foxhounder. Ya lo habíamos mencionado en el video anterior, Fox. Aunque no se escuchaba muy bien, se escuchaba como en angoso, güey. Como que estaba resfriado el culio, no sé. ¿Quién, yo? Sí, güey. ¿Me da lo mismo ese culiao? No, cabrón, yo vengo con un mensaje especial. Yo soy, en el usuario de YouTube, yo soy EmoSofita. Y vengo con un mensaje especial de decirles que el reggaeton es mucho... Es mejor que el metal, güey. ¿Qué es eso, güey de metal? Son puras guas satánicas, cabrón, güey. Nunca lo escuchan, cabrón. No estoy hablando con ironía, en serio. Yo le mando un saludo a Basota97, güey. Que su intro de porción. Sí, también. Otro héroe, otro héroe del YouTube. Un legendario. Esos cabros son legendarios. Recuerden suscribirse al canal de EmoSofita. Lo pueden buscar en Goble y sale al tiro. Con mi opinión exclusiva de los cosas. Saben que yo antes era metalera y me gustaba Linkin Park y todo eso. Los cosas. Linkin Park es un grupo de metal, cabrón. Lo estoy guayando. Bueno. En realidad yo soy el usuario en YouTube, yo soy el usuario de NN. No tengo identificación. En realidad ni siquiera sé si estoy en YouTube. No tengo un juego. Y aquí vamos. Bueno. Les explicaré un poco lo que está acá de la cara. Hablando en serio. No sé. Un juego, no sé, como de crear supermanales. ¿Te apuesto que algún antipático a poner abajo? Oye, soy culiado solo que está pintando el mono. Ah, weón, no. Culiado, les voy a matar a todos los weones. Les voy a chupar el pico. Este personaje que está hablando, más o menos lo decimos pico. Al tiro le di la respuesta del weón pintamono. Al tiro le di la respuesta. Son puros weones ñoños, weón. Que les gusta el pico, weón. Oh, conchetones. Llamada a la guatonavia. Llamada a la guatonavia. Es un juego que crea su personaje y lo suben de nivel. Y pueden compartir con amigos, los juegos del TDS, etc. Y a todo esto, el deseo, me preguntarán de dónde mierda sé qué es el juego. El juego lo... De Tengo Guantes de Box, viste. También en ese canal, Tengo Guantes de Box. Y también en el canal de Basos de 97 con los mejores videos. Si ustedes quieren buscar un video del gato cósmico, lo van a encontrar ahí, weón. Y este, y este, y el gato cósmico es para los pedófilos que les guste. A los pedófilos juegos hentai, weón, po, weón. Cochino, vale, me van a matar. Me noté al canal mío. Bueno, el hecho es que... Este juego lo recomendó Bardock. Un día en todo ese, así, dijo... Cabro, tengo un juego súper bueno y... Ah, sí, pero bueno que ya los 100 suscriptores patérico, por si acaso. Yo tengo 9999 suscriptores. Y no me creo. De por cierto, yo soy Fox Sound. Ah, sí, por si acaso yo soy un buen ruido de los razules. ¿No lo estoy guayando, cabro? Si, no estoy tirando para el hueá a todos los guanes de YouTube diciendo que todos son ñojos curiosos. No, a lo contrario, yo los amo a todos, weón. Ah, chucha, huerto, se ha subido de todo lo culiado. Ah, sí, yo soy... Eh, necrofílico, fan de la necrofilia, y... Yo, o sea, yo soy pedo, pedófilo, necrofílico, eh... Sofílico... Vamos, coche tu madre. Eh, bisexual y al mismo tiempo heterosexual. Si, todas esas dos juntas. O sea... Trisexual. Te tienen que tener como abogado sí o sí, weón. Te obvio, po. Atención especial, weón. Yo no tengo la voz de Pequeta de Dragonwea Z. No... No tengo la voz de Dragonwea Z. Y si le dicen esa wea abajo en los comentarios, weón, eh... Les va a aparecer el cubo, weón. El cubo es de verdad, weón, en serio. El cubo es de verdad, weón, en serio. Igual que el... Que Santa Claus, weón. Que le regalo ahí, weón. Que weón, loco, weón. Bueno, como yo decía antes, que vieran mi canal, oh, oh. Pueden haber visto real... Dale, Powerstone, está bien. Eh, eh, tú quieras decirte yo. Por ahora, revuelvo. De nuevo, eh... Chao. Cabro, una en su canal tenemos Sofía, porfa. Necesitamos una... ¿Qué? 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 Con las veis nuevas determinadas de la actitud? Caajo, hacemos en el mundo. Y que digan que el reggaeton es la ley, weón. El reggaeton, en serio, eh... ¿Es bonito, weón? Bueno, tiene toda una esencia del reggaeton, no certo, cabro? Claro. El sexo, weón. El sexo. Con esas baterías, con esas baterías, weón. Con... Uy, no me caí. Mira, como es... Con ese sonido electrónico que nadie hace. Calle 7. Calle 13, también. Lingo, weón. Aparte, weón. Programa. Ah, este wea Bueno, pero... ¿quién entró? ¿Quién entró al TS? Lo caché ¿Entró recién? Por que me ha llegado yo No voy a hablar ni una wea Yo no voy a hablar ni una wea, ma Me interrumpen cada vez que trata de decir que se metan a mi canal Es que lo habéis dicho en todo tu video No, no se metan al canal de Fox Bueno, para el que no se entere Estamos grabando Un video de los Saga Con los jugosos del TDS Así no, estoy bien combinado O alias Los amigos de Basote97 También, cabrón Para que estén atentos Vienen a hacerse más fan No les voy a decir que les voy a ver el server Porque después van a entrar puro güane a apetearme Así que mejor no Mira, Fox Fox, ¿me escuchas? Tú te comprometes Aquí estoy grabando Tú te comprometes a hacer un video De quien es Basote97 Para que la gente entienda Quien cresta es Basote97 ¿Tan de Basote? Un ídolo Incomparable Así que pronto Cuando Basote se encuentre Hablando con nosotros ¿De en dónde? Bueno, voy a decir TDS nomás Algunos tratan Que algunos no ¿De dónde se vuelve a suicidado güane? Y yo Yo también Yo subiría un Ah, sí, yo soy el mejor amigo De Basote97 güane Uh, me mataste güane Dale Eduardo Que... Oye Oye Hiroshiro Buena combinación de esa guada del mago con los Walters de Box Güane Sí, güane Está buena Sí, de necromancia güane ¿Qué onda? De la filial ¿Qué onda? Vaya Deja mi canal Al de todo güane Vamos descendiendo la torre Descendiendo la torre Qué famoso güane Si este güane lo ven A lo mejor no digo nada Porque si no Esos comentarios Lo van a borrar Chau Vamos 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 Uy Qué perceptivo Ese ataque Qué Fugilidad güane Bien Ay Me golpeaste Me golpeaste De portal com No Vamos Vamos Bien 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 Así me gusta Conchumano Bien Jiro Chiro Te pegué en medio Combo Güewon No te oigan cabros round 2 oigan Fox estoy jugando bien porque no tengo a mi caballero, mi caballero mi iron knight era el mejor si el mejor yo te hago caca mi iron knight era mejor que el de Bowen mucho mejor el mio esta defiendan cabros pero págale mas ahora ya cabros cabros yotaco yotaco defiendanme como star wars necromancia bien 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 que he sostenido un necromancia uuuu uuuu que onda con star wars run a uno quien ganara esta batalla ya cabros ya cabros a los joderos vamos ween vamos todos ween nooo es que ween no puede ser no puede ser yo lo desierto que se va con la chucha que se va con la chucha de nadie ween me tira error el juego ween bendita ween pero ahora me meto el tiro que somos menos que somos menos ween somos menos nudo que somos menos nudo que vamos 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 que estamos haciendo aca ween ¡Suscríbete!